¿Qué buenos goles te aventabas, Federico Vilar? Sí, no fueron tantos, pero sí tuve la oportunidad de patear algún plio libre, bueno, y la suerte de compartir, una experiencia muy linda, pero completamente diferente a lo que uno estaba acostumbrado. ¿Verdaderamente en algún momento Cruz Azul te buscó? Digo, no es que yo le dije que no a Cruz Azul, simplemente le dije que sí al Atlante. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando le estás ganando al mejor equipo de todo el mundo? En la cabeza nuestra era competir y estar a la altura de tan importante partido. Pues el tema de la balacera en Torreón, tú estabas defendiendo el arco de Monarcas Morelia. Es el peor recuerdo que yo tengo de fútbol.